Que bonito Ratesimo Vamos Esa es Chavales, nuevo vídeo, nueva review Acaba de salir en SBC, este Luis Figo Icono que tiene Cositas, eh, no es una carta Que tampoco tenga mucho hype en el FIFA Pero como os digo, con los playstays que tiene Y alguna estadística que ahora os comentaré Tiene cositas, eh, me llama la atención Así que vamos a probarlo, a ver si está rotísimo o no Y si merece la pena o no, vamos a por ello Vale mi gente, ya estamos por aquí Vamos a ver que tal este Luis Figo SBC, que no es Tampoco extremadamente caro Pero que tampoco es barato, vale más o menos Un millón doscientas mil, si no tienes nada En el club Cinco de skills, cuatro de pierna mala, me gusta Vale, me gusta El tema de las cinco de skills Hacen bastante a un jugador, puede jugar Extremo derecho, medio derecho y MCO Pero con los números que tiene y tal Yo lo veo de MCO Y en cualquiera de las dos bandas No solo por la derecha En las dos bandas Yo creo que te puede jugar perfectamente Este Figo Y luego delantero Ahora veremos, vale Ahora veremos Tema números Noventa y siete de aceleración Con noventa y cuatro de velocidad Muy bien Tiene además en playstiles El de regate veloz Así que muy bien para el tema De la velocidad No tiene cohete Pero bueno Luego en el tema tiro Posicionamiento en ataque Noventa y cinco Tiene finalización Noventa y dos Potencia de tiro Ochenta y ocho Importante que ahora hablaremos de ello Y tiro lejano Noventa y tres Luego voleas y penaltis Ochenta y tres Ochenta y nueve Tema tiro Yo creo que sí Te puede jugar de delantero centro No va a ser la mejor opción No va a ser su mejor posición Pero creo que ahí Sí que te puede jugar Potencia de tiro Me gusta Porque tiene menos de ochenta y nueve Tiene el El estilo de juego De tribela Así que vamos a tener las animaciones buenas Las animaciones Que el balón sube y baja Hacia ahí la combita y tal Entonces buenas animaciones de tribela Luego También me gusta Que tiene también la opción de zapatazo Y tiene también la opción De tiro de calidad La opción de tiro de calidad No creo que vaya a ser tan top Por el tema de que Tiene efecto ochenta Igualmente con el motor Le subimos más la velocidad Y le subimos Más el tema del pase Y le sube también el efecto ¿Vale? Porque el tema de efecto Es para los tiros de calidad Es para los centros Para los corners Para las faltas O sea engloba todo ¿Vale? Es un poco Pues el efecto La curva que le da al jugador Pues con el golpeo de balón Lo que pasa es que ahí Lo meten en pase Pues porque puede englobar todo ¿Vale? Entonces probaremos A ver qué tal Pero yo creo que con este Figo Lo mejor van a ser las tribelas Por el tema de la potencia de tiro Arian ¿Por qué no le metes un cazador O algo que le meta a tiro? Básicamente porque Si le metemos algo con tiro Le subimos la potencia Y eso va a estropear Un poquito más la carta Así que vamos a jugarla De la forma que Con lo que tiene Sea más efectiva ¿Vale? Eso es a lo que me refiero Tema pase Visión 91 Centros 96 Pase corto 94 Pase largo 87 Para jugarlo en banda De MCO Vas sobradísimo ¿Vale? Sobradísimo Precisión de falta Luego tiene 87 Que no está mal ¿Vale? Para jugarlo ahí de MCO Sobrado Tema regate también Sobradísimo ¿Vale? Agilidad 94 Con equilibrio 90 Que igualmente se lo subimos Con el motor Anticipación Reacciones 93 Control de balón 97 Regate es 98 Y con postura también 93 Sobradísimo en regate En tema defensa Me gusta Que tiene ahí 80 de defensa Que para jugarlo ahí en banda Pues te va a recuperar Algún que otro balón Intercepciones 82 Capacidad defensiva 80 Robos 78 Que robos serían Las entradas estando de pie Y luego entradas 75 Que sería pues Tirándose por el suelo ¿Vale? Deslizándose Luego en el tema físico Me mola Que tiene resistencia 96 Te aguanta todo el partido Y luego fuerza y agresividad Doble 85 El salto no es muy allá Precisión de cabeza Tiene 90 Pero no creo que vaya a ser Su fuerte De este Figo Y el resto de estilos de juego Pues ya hemos dicho Que tiene zapatazo Y tiro de calidad Que me mola Tiene balón parado Tiene en pase Pase con rosca Para los centros Tiene el pase de empeine El pase fuerte Tiene triangulazo Pase incisivo Muy bien R1 en plus Regate veloce en plus Tiene clase Tiene trilero en plus Que está bien Pero no es de lo mejor Y luego tiene tribela Yo sinceramente De lo que tiene Solo veo que le falta Paso rápido Paso rápido Y quizás un primer toque Para jugarlo ahí de MCO Si le tiras algún Melonazo Para que te lo pille Al primer toque Pero sinceramente Poca cosa más Solo le falta Solo le falta cohete El resto Todo lo que necesita la carta El resto lo tiene Solo necesita El cohete Así que Lo veo Carta interesante No creo que vaya a ser Un jugador en plan Rotísimo Lo tienes que tener Si o si Pero lo veo Carta interesante Y que por el precio Y tal Puede estar bien Porque tiene cositas Así que ahora Lo único que queda Eso es sobre el papel Y viendo las stats Ahora lo que queda Es probarlo Y a ver si In game Está rotísimo o no Vamos a por ello Tenemos rival Primer partido Debut del señor Figo Vale Darwin Forlan Y luego tenía ese Dudek de 95 Bueno Cositas Si Si Rotesimo Que os he dicho Las animaciones buenas De Tribela Las animaciones buenas De Tribela Esa es Esa es Esa es Soy un Bobby Completo Que bonito Que golazo Que bonito Que golazo Vamos Bien eh Bien de cara puerta Este Figo Se desmarca bien Además Vale Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Vamos Vamos Sabes Que bonito Tío Si Soy estúpido Tío De verdad Soy tonto Soy tonto Tío Primer partido Y la verdad Es que De locos Otro partidito Más Por aquí Vale Equipo Potente Equipo Potente Que bonito Que golazo Que golazo En voleas Es una máquina Eh Voleas Máquina Vamos Penal 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 89 De penaltis Lo voy a tirar A colocar ahí A la escuadra Vale Vale Muy Muy flojito No merece la pena Tirarlos a colocar La verdad Y la buena tiradita De cable Pues nada Me ha dado tiempo Pues a eso A dos goles Otro partidito Más por aquí No Cinco Defensas No amigo No Y ese Jonathan David Está roto No amigo Cinco defensas No amigo No te lo puedo creer Que mala suerte Loco Estaba ahí El rotísimo Tío Que bonito Retísimo Vamos Esa es Esa es Esa es Buah Que golazo Que golazo de Mataus Que golazo de Mataus Me da igual Os lo voy a meter en el vídeo Igual Vale Vale Con el regate rápido Yendo pa'lante Ya está Y ahí me saca Al portero Pues frigo Al Frigo Al Chicos Que bonito Que bien Que temple Como me he parado ahí Bien Otro partido más Y otra exhibición Hat trick La verdad es que No puedo decir nada malo De esta carta Bueno mi gente Opinión final Es bueno Es malo Merece la pena Si o no Pues ya lo habéis visto En los clips Que os voy a decir Muy buena carta Muy buena carta Opciones de De mejora Eh Con 99 En alguna stat Se puede quedar Broken O sea Muy muy roto Sinceramente Me parece muy buena carta Me parece muy buena carta Obviamente a día de hoy En el juego Hay jugadores Que te hacen Lo que te hace este figo Por supuesto Pero si tenéis muchas medias Si tenéis por ahí repetidos Lo podéis ir haciendo Poco a poco No es mala opción Sinceramente Entre Dejarme 2 millones En runy Y 1 millón 100 en figo Me dejó el millón 100 en figo Pero vamos Todas las veces O sea El 100% de veces Rapidísimo 5 de skills Que está de loco Se mueve muy bien El disparo es buenísimo Eh Tribela Tiro de calidad Muy bueno Y luego en el tema pase También está muy bien Lo que pasa es que tampoco Lo he jugado en banda Para centrar Y todo el rollo Pero igualmente Bien Para jugarlo ahí de MCO De segundo delantero Eh Cartaza De verdad Cartaza este figo Por un millón de monedas Me parece Una muy buena opción No creo que sea 100% obligatorio Que se lo tenga que hacer Todo el mundo Pero desde luego Yo si creo que está rotísimo Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro de que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós